¿Has visto qué bonito día se ha quedado, verdad? Sí, menudo día que has elegido, Mireia, para ir de aquí a la Feria de las Naciones. Sí, pero nosotras divinas, con nuestras sandalias, con nuestros tirantes, con los dos paraguas. Dos micros. ¿Y dos paraguas? Dos paraguas. Que no nos falte. Ahí está. ¿Llover? Llueve. Pero ¿qué pasa este año en la Feria de las Naciones? Pues que menos mal. Que como ves ya no está en la Catedral. Aquí, en Maya Catedral, ni por delante ni por detrás tenemos, ¿no? No, no, no. ¿Está dónde? En el parking de San Martín. Y menos mal que está cubierto, por lo menos la zona de los puestos. Pues sí, así podemos dar un paseo tranquilamente. No sé si probaremos algo o compraremos algo aquí, en la Feria de las Naciones. Hola. Anuska, Anuska eres tú. No. Mira, qué bonito. Marca, vale. Qué bonito. ¿Estás colocándolas todavía? ¿Habas de llegar? No, me han traído un pedido y estoy colocando cositas bonitas. ¿Y cómo va la venta? Pues muy bien, a mí se me está dando bien. Sí, ¿no? Al ser la primera quizás juegas con ventaja. Dicen, voy aquí, que me pille de mano. Por un lado sí, por el otro no. Por un lado sí, porque al venir ven las cosas, ¿no? Pero también te dicen, me voy a dar una vueltecilla, a ver si tal. Pero claro, no se quedan en el primer sitio. La misma ropa que yo, casi siempre vuelven. ¿Y qué tienes? ¿Qué podemos encontrar en Anuska, que no en otro sitio? Faldas de seda del norte de la India. En el sur, faldas de danza, tengo peto, bombacho. Estos son los que se pueden utilizar como vestido y como falda y pantalón y todo esto. Qué bonito, ¿eh? Es que son muy bonitos. Sí, sí, sí. Y me habéis pillado mantenando las cosas, pero voy a tener cosas muy bonitas. Pero mira qué cosas más chiquitinas. También los pequeños pueden ir a la última, ¿no? Zapatos muy originales, por cierto, unos tacones artesanos parecen, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y has visto? Mira. Qué monería, ¿no? Para que vayan también ellos modernos, a ver si es una moda. Claro, los cagaos, como así se dicen, ¿no? ¿Siguen estando a la moda en este verano? Sí, claro. Este verano yo creo que está pegando, ¿no? El pantalón bombacho. Y si mejora el tiempo, mejor, ¿no? Para que podamos producir esas prendas veraniegas. Que vamos, yo por mucho que me pongo vestido, no hay forma de que quede el verano, no. Y de dinerito, ¿cómo andamos? ¿Está asequible la cosa? Sí. Sí, para la calidad del producto que ofrecemos está bien de precio. A mí me ha gustado, ¿eh? Y a mí también, oye. La primera impresión, según entras, aquí a la derecha, está Anuska y de momento muy chulo. Me alegra de que os guste mucho. Sigue colocando las cosas y luego, como te gusta. Como dice todo el mundo, damos una vuelta en la vida. Pero volvemos, ¿eh, Mireia? Sí, 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 volvemos a escoger. Eso, eso. Agur. Desde Anuska, venimos hasta Brasil, que parece que estamos en Brasil, con las lluvias torrenciales y demás. Yo es que no puedo parar de mirar. ¿Qué estás mirando? ¿Algo que te ha llamado la atención? ¿Alguna piedra preciosa? Pues, hombre, no controlo mucho de piedras preciosas, pero la verdad es que veo muchas pulseras, ¿no? A ver si nos lo aclaran aquí, o si nos escapan. Quizás no controla mucho de piedras preciosas. Vamos a por ella. Seguro que tú sí, está allí, ¿no quieres a mí? Ven, ven aquí. Sí, hombre, ¿cómo te llamas? ¿Pero dónde vas? Clasia. ¿Cómo? Hola. ¿Clasia? ¿Eres brasileña? Sí. Y ese es tu puesto. Sí. Vale, ¿y qué podemos encontrar en él? Porque hemos visto muchas piedrecitas, no sabemos si dan suerte, si algunas son para una cosa, otras para otra, ¿cómo van? Sí, cada una tiene su propiedad. Ajá. Hay amantista, cuarzo blanco... A ver, vamos a acercarnos al puente ajustado, y así nos dices qué propiedad tiene. A ver. Quizás una escoge, ¿cuál no te llama mamá? Pues, esta, o sea, se hace como muy bonita. La verde. Ay, mira qué bien. O sea, esta me daría suerte, ¿eh? Y esta que brilla tanto, pinta. Uy, cómo brilla, ¿no? Sí, por cierto.